Tres jóvenes fueron hallados sin vidas al interior de una casa ubicada en el sector conocido como Altos de la Mina, en la Jagua de Ibirico. Las víctimas presentan heridas con arma de fuego. Las autoridades avanzan en las investigaciones. Consternada se encuentra la comunidad de la Jagua de Ibirico tras la noticia de un triple homicidio. Dos adolescentes de 17 años y un joven de 18 años, identificado como Cristian Camilo Carbonopaternina, fueron asesinados a bala en una edificación abandonada ubicada en el sector Altos de la Mina de dicha jurisdicción. Las víctimas, quienes residían en la misma zona donde fueron ultimados, recibieron varios impactos de arma de fuego. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, estas personas eran consumidores de sustancias psicoactivas. Hoy el mensaje para la comunidad es de condolencia, de mucha tristeza. Lamentamos profundamente los hechos sucedidos. El día de hoy en el municipio de la Jagua de Ibirico fueron encontrados dos menores de edad de aproximadamente 17 años y una persona mayor de edad que hoy cumplía su mayoría de edad fueron encontrados ultimados por impactos de armas de fuego. Situación en la que hoy todavía nos encontramos consternados como funcionarios públicos, como administración pública. Queremos darle un mensaje también de tranquilidad de parte de la alcaldía municipal, nuestro alcalde Obelio Jiménez, a toda la comunidad de la Jagua de Ibirico. En estos momentos hemos convocado a un consejo extraordinario de seguridad con todas las autoridades, con participación de comandantes de policía del distrito, comandantes del batallón y todos los actores posibles para poder analizar todos los aspectos y todas las variables que se confluyen en función de poder determinar los móviles, poder determinar las causas y poder sobre todo establecer los controles necesarios para evitar que este tipo de situaciones se presenten en los municipios. El mensaje hoy para la comunidad de la Jagua de Ibirico es que lamentamos profundamente los hechos, nos duele como habitante, como jagüero, que este tipo de situaciones atenten contra la tranquilidad, contra la vulnerabilidad de cada una de las familias, a las familias de los fallecidos. Nuestras más sinceras condolencias, un mensaje de apoyo y restrito de parte del alcalde municipal y estaremos haciendo todo lo posible por tratar de esclarecer y de encontrar las personas que han ejecutado este tipo de acciones criminales. Que rechazamos, obviamente, como jagüero, como población, como municipio. Según lo que me manifiestan ahí las autoridades que ya están en el lugar, se trataría de un tema de microtráfico, consumo, de estupefacientes, inicialmente, sin embargo, estamos abiertos a cualquier hipótesis y aprovecho el espacio para invitar a la comunidad que nos haga mención, que nos dé las orientaciones del caso, que nos puedan dar información frente al esclarecimiento de este caso criminal para dar con los responsables en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques